Bueno, estamos con la gente de Catamarca, del proyecto MARA. Están acá en la Expo San Juan. Coméntenos un poquito, Santiago, ¿qué es MARA? Bueno, muchas gracias por el espacio. Estamos con la doctora Gabriela Uriburu, que es la gerenta de legales de MARA y la vicepresidenta de Women Argentina. Estamos trabajando a partir de cierre de Mineral Umbrera, como todos saben, que fue la primera experiencia de cobre en el país. Se diagramó un esquema de negocio de integrar un proyecto como un proyecto de cobre en boliviano y oro, como el proyecto Aguarrica, que está ubicado en Andagalá, con la reutilización de la planta de Mineral Umbrera. De esta manera nació el proyecto integrado en MARA, en una sinergia que se vio muy pocas veces en el mundo y que disminuye, entre otras cuestiones, muchísimo la huella ambiental. MARA se encuentra en la etapa de exploración avanzada. Estamos terminando trabajos de campo para presentar la factibilidad. Sin embargo, en este momento estamos trabajando muchísimo. Como ustedes saben, el desarrollo de la minería, y más la minería metalífera, exige no solamente, como era en otro momento, no solamente comenzar a trabajar en lo mineral, sino también llevar adelante una relación muy estrecha con las comunidades, tener una escucha activa con la comunidad, tener una alta participación ciudadana. Y a partir de ahí es que estamos trabajando en este proyecto hace un par de años ya. Tenemos 700 y pico de trabajadores, lo decimos orgullosos, más de 600 de ellos son catamarqueños. Tenemos fuerte impronta de compra y contrato local. Tenemos una fuerte impronta de una política de inclusión y de género en la empresa. Y estamos esperanzados en poder llevar de nuevo a Catamarca, como decimos siempre, a la mesa del cobre mundial. Porque cuando MARA se ponga en marcha va a ser uno de los proyectos top 25 del mundo. Entonces siempre decimos, queremos producir cobre catamarqueño para un mundo sustentable. ¿Qué significa estar presentes en esta exposición? Para nosotros es muy importante, por supuesto es una de las exposiciones más importantes de toda la Argentina, incluso tiene un nivel internacional. Como dice Santiago, es venir a exponer lo que es esta nueva integración del proyecto MARA, de Aguarrica a Lumbrera, contar un poco en qué estado estamos, hacia dónde vamos. Y también para nosotros es un orgullo decir que estamos comprometidas con todas las políticas de género, como en el caso también comprometidas con WIND, en donde estamos estableciendo políticas activas de inclusión, con la generación de nuevas oportunidades. Y también, bueno, trabajando bajo los nuevos paradigmas.